Hace tres años y algo vinieron, estaban haciendo la prueba, no sabíamos para qué era, pero después nos dimos cuenta que era para un liceo o un politécnico. A todos los habitantes de aquí, de la grúa, de la toronja, el almirante, van a hacer beneficio este liceo. Iban a tener espacios recreativos, tanto para los conocimientos como para ellos despejarse a la hora de ocupación física, no tenían cancha, no tenían espacio. Ahora, al ser tan entendidas, se supone que van a aprender mejor, porque van a traer más horas dentro del centro estudiantil, y van a concentrarse más en sus estudios. Nos sentimos muy agradecidos con este politécnico, este liceo que tenemos aquí al frente. Muchas gracias, señor presidente, por este avance que está haciendo al construir estos centros estudiantiles. De verdad que salimos de una zona de asignamiento a un espacio como este, tan confortable. Ya en esto estamos saliendo de abajo, ya es un progreso para nosotros.